Hola, doctorero Cito, nuestro señor Dorelán, vamos a sanar el programa de Chablón, nos volvemos y esperamos a todos los gente y todos los chavos. Muy bien, ya escuchamos al profesor Dorelán, el nuevo presidente de asociaciones de los restaurantes de los tenientes, recientemente Imanúbal. y vemos y vemos la vuelta de los suspiros y vemos a Andrés López el S. Torrazo representando el chiquito de Aguas Calientes Andrés López peleándole es no que no la ve